¡Buenas! Este es el primer vídeo de una serie que quiero hacer que consistirá en una guía de cada uno de los personajes de The Fighting of Isaac, sobre todo de los de Repentance, los nuevos, los que son secretos, ocultos, que son estos que tengo aquí de fondo precisamente. Hoy vamos a empezar pues por el primero de la lista que es Tainted Isaac, pero si queréis ver cualquier otro, seguramente el siguiente vídeo sea del comentario más votado, así que yo que sé, si tenéis curiosidad en el personaje alter de alguno específico, de algún personaje específico que haya en Isaac, dejadlo y el siguiente vídeo pues lo haré de ese. En un principio tenía pensado hacer un único vídeo enseñando todo lo que hacen todos los alters, solamente que eso ya existe en Youtube y seguramente muchos ya lo sepáis. Así que estos vídeos los voy a enfocar en una guía de cada personaje diciendo ítems rotos para ese personaje, explicando superficialmente lo que hace, pero también explicándolo un poco más complejo, ¿no? Como con qué ítems se pueden aprovechar realmente los poderes iniciales de los alters. Y eso vamos a hacer. Antes de empezar, recordad venir a Twitch que está en la descripción y que nos lo pasamos súper bien, estoy últimamente encendido, estoy jugando bastante bien, estoy siempre haciéndome partidas bastante chulas y me encanta interaccionar con el chat y pasar tiempo ahí con vosotros, así que pillad el link que hay en la descripción y veniros y seguidme ahí. Y ahora sí que sí, vamos a empezar con Isaac. Recordemos que, bueno, que están los personajes originales por un lado y esta serie de vídeos va a ser de los personajes corruptos, los cuales, pues, funcionan totalmente distinto a los originales. Tienen mecánicas que vaya, que es como si literalmente fuese otro personaje. Y vamos a empezar con este. Vale, ahora lo tenemos tal cual. Así empieza el personaje, con tres corazones rojos, con una tablita aquí que ahora veremos para qué funciona. Los stats son los mismos con los que empieza Isaac y empieza con una bomba, que también Isaac creo que empieza con una bomba, o sea que en un principio parece muy normalito y que no tiene nada especial. Aquí lo vemos metiendo un daño bastante básico. Pero bueno, algo tiene que esconder este personaje. Lo especial de este personaje es lo siguiente, y es que cuando encontráis un pedestal, ya sea en la habitación del tesoro como estoy ahora, o en una habitación secreta, o incluso en objetos que no sean de pedestales, como las tiendas o los factos de Satán, va a ocurrir esto, y es que el objeto variará entre uno y otro. Y esto te permitirá pues tener como más selecciones y poder hacerte una build más específica, que en realidad el propio Isaac normal también funciona un poco así por el D6, que te permite ir reloadando objetos hasta que te toca el correcto, el que tú quieres. Y si no, pues lo vuelves a cambiar. Pues este tiene esto, esta pasiva, y bueno, digamos que queremos este. Pues ocurre una cosa, y es lo siguiente, y es que los objetos, cuando tú coges un objeto pasivo, se pondrá en esta tablita que tenemos justo aquí. Y bueno, ahora porque tengo solamente uno, pero si por algún casual pongo otro objeto, se va a poner ahí. Y con el botón con el que se intercambian las cartas y tal, pues vas a poder variar en esa propia tabla, y tener seleccionado un ítem pasivo de la propia tabla. ¿Y esto para qué? Pues, veréis, es básicamente porque cuando llegas a los ocho objetos, cuando coges un noveno, se cambiará por el que tengas seleccionado en la tabla. Por lo que, si de los que tengo no quiero las moscas, hago así, las moscas se van, literalmente el efecto de las moscas deja de tener efectos sobre Isaac, lo pierdo, pero tengo el cuchillo, que está siendo controlado por el primer ítem que cogí, pero si, por ejemplo, no quiero el ítem de controlar, lo intercambio por las moscas y ya no controlo. O sea que, sí, exactamente, solamente puedo tener ocho objetos pasivos y el noveno, pues, intercambiará por el que tengo seleccionado en la tabla. Quería enseñaros los objetos que no afectan a todo esto que he explicado de la tabla, solamente que, bueno, varían, pero son esos. Y paro el frame para que los podáis ver claramente. Son objetos que realmente no vais a obtener de habitaciones del tesoro ni en circunstancias normales. Son objetos que te permiten avanzar, que te permiten abrir rutas o abrir, pues eso, poses alternativos. Y realmente esos ítems, cuando los coges, no se verán afectada a la tabla. Vamos a ver ahora mismo cómo funciona. Ya vais a ver. Como estáis viendo, la tabla no se ve modificada al coger esos ítems. Por lo que al final, no todo es tan malo. Y yo puedo entender que el personaje al principio puede parecer bastante jodido, pero esto que habéis visto se puede utilizar un poco a tu favor y tienes que saber exactamente qué objetos priorizar, porque muchas veces vas a tener los pedestales que van a ir variando entre un objeto y otro. Y ahora os voy a enseñar cuáles son las mejores decisiones que escoger con este personaje y las mejores estrategias, ítems, etc. Mira, lo primero dejar claro con este personaje y que luego veremos más ítems de esta clase, pero ahora lo voy a explicar como concepto. Y es que esto de que cuando se te va un objeto pasivo de la tabla y pierdes sus efectos, son aquellos ítems que te proporcionan objetos pasivos, pero luego hay otros que te proporcionan justo al cogerlos algo. Y ese algo que te proporcionan, luego no se va. Y eso, por ejemplo, se aplica a corazones rojos o aumentos de stats o, por ejemplo, esos objetos que coges y te sueltan pickups. Y ahora vamos a verlo, por ejemplo, con este, que veis que se ha aplicado a la tabla y me ha dado un corazón rojo, pero que a la hora de devolverlo, ese corazón rojo sigue ahí. Y no, no todo es tan bonito. En un principio puede parecer que al volverlo a coger se va a volver a aplicar y puede abusar de eso infinitamente, pero no, Edmund ya ha pensado en eso. No ocurre. Cuando lo coges, es como un objeto vacío que realmente no hace absolutamente nada, pierde su valor y lo puedes dejar e irte, porque realmente no te sirve tenerlo en la tabla con los demás objetos. Ya tiene su efecto aplicado. Y luego, por ejemplo, tenemos la corona que al cogerla te suelta varias monedas y más de lo mismo. Realmente ya no te sirve de mucho y puedes seguir con tu vida. Otro concepto importante son las transformaciones. Y es que si, por ejemplo, tenemos los objetos de Guppy aquí y nos transformamos en Guppy, si por algún casual queremos dejar cualquier objeto que contribuya a esa transformación, realmente la transformación no se verá afectada. Seguiremos transformados en Guppy aunque perdamos esos ítems. Otra cosa a tener en cuenta es que hay ítems como estos de aquí, que por cierto, no lo he mencionado, pero creo que queda obvio. Los activables como este no entran a la tabla porque la tabla es solamente de objetos pasivos, pero por ejemplo, este ítem lo que hace es darnos compañeros y esos compañeros al final son ítems pasivos. Y al usarlo, tampoco se ve la tabla alterada por ese ítem que te ha puesto. O sea, podéis ver que sigue por ahí y realmente aquellos ítems que por ejemplo este es otro que este al final lo que hace es que a medida que te van haciendo daño te va poniendo compañeros pues ocurre más de lo mismo que bueno, que no sé si lo veremos por aquí. La vida no se me resta porque me he puesto un debug, un truco para que no ocurra y poder enseñar lo que ocurre. Pero bueno, o sea, tendré que darme muchos de golpes aquí para que salga el primer compañero y creo que me transportaré antes de que ocurra. Pero entendéis la idea, ¿no? En plan, cuando tengas un ítem que genere otros ítems ya sea de manera pasiva o al activarlo, la tabla no se altera. Y así como último dato curioso, este ítem cuenta como objeto pasivo. El juego lo reconoce como un objeto pasivo y no como un activo. Y ahora después de haber visto estas estrategias vamos a ver más específicamente ítems que realmente te convienen tener con este personaje y tienes que priorizar sobre todo. Y el principal y el primero que vamos a ver es uno que ya conocéis seguramente que es el Void que es el ítem con el que empieza Apolion y que su uso básicamente es que succiona a objetos activos y al utilizarlo esos objetos activos se activan con este ítem como que se los come pero uno de los usos principales que se puede dar con este personaje es que como vas a estar tirando tantos objetos pasivos porque solamente puedes llevar 8 pues cuando por ejemplo tengas este por aquí que realmente no lo necesitas para nada pues usas el Void y pasan a ser estadísticas y así pues con todo y esto también se aplica a por ejemplo el que vimos antes que es este de aquí que era un Breakfast que ya no se aplica ya no tiene ningún uso porque ya le has dado el uso que necesitas y lo vas a dejar tiradísimo pues lo mismo o sea lo puedes utilizar con el Void para aplicarlo a tus estadísticas y sacar ventaja de todos los ítems que vayas viendo durante toda la partida es bastante indispensable tener este ítem solamente que a ver a esa que es un juego aleatorio lo que pasa es que también el personaje tiene la posibilidad de que vas a ver más ítems durante la partida porque cada uno que encuentres cuenta como 2 y puedes estar eligiendo por lo que si encuentras un Void priorízalo cógelo y gózalo otro ítem indispensable es ese de ahí que realmente es indispensable con la mayoría de personajes corruptos como es este que estamos haciendo en este primer tutorial seguramente lo veamos en el siguiente y es que este objeto hace algo único por cada personaje a cada personaje le da un efecto único que normalmente hace que se amplíen sus capacidades vamos a verlo ahora ¡oh! literalmente ha aumentado 4 slots de los objetos pasivos que puede llevar Isaac por lo que ahora si volvemos para atrás podemos pillar cualquier otro ítem que se va a añadir y no tenemos que intercambiar más objetos pero bueno es lo mismo cuando lleguemos a 12 volveremos a tener que empezar a intercambiar ítems y demás pero tener 4 ítems adicionales hace bastante una diferencia y ese ítem si tenéis curiosidad de como se consigue es de con Jacob y Esau pasándote a Blue Baby que por cierto tengo un vídeo donde digo como desbloquear tanto los personajes corruptos como Sansom y Esau y todos esos personajes por si queréis verlo y que seguramente esté en algún lado de este vídeo en alguna etiqueta ahora vamos a recordar los ítems que mencioné antes que son aquellos que al cogerlos te proporcionan algo y cuando se desechan ese algo perdura y sigue aquí tengo dos de ellos pero tengo otros dos que son objetos que mientras lo tengas te van subiendo los stats y ese tipo de ítems también le conviene bastante a este personaje tener por ejemplo tenemos este de aquí que es un ítem que cada vez que coges corazones los stats te aumentan vale como podréis comprender si a medida que avanzáis la partida teniendo este objeto pues os vais subiendo los stats pues es una manera de que el personaje vaya incrementando su poder sin tener que depender de otros ítems y por ejemplo tenemos este otro que también se pone en la tabla y tenéis que tenerlo en la tabla estos dos tenéis que tenerlo en la tabla para que sus efectos realmente funcionen no podéis desecharlos y este de aquí lo que hace es que cuando os hacéis salas os señalan enemigos y al matarlos en orden en el orden en el que os los señalan otra cosa en esta ocasión me ha dado una llave pero una de las cosas que te pueden dar son aumentos de estadísticas y poder ir obteniendo aumentos de estadísticas por otros objetos que tengáis ahí os va a ayudar bastante y bueno aquí tengo otros objetos que si son desechables como este que es bueno la jeringuilla que te da stats o este otro que también te rellena stats y que bueno que estos dos últimos si que los podéis tirar y estos son ejemplos realmente en el juego hay multitud de ítems así y que no podría yo enseñarlos todos porque son demasiados pero bueno más o menos que entendáis cuando entendáis el concepto de un ítem como esos que os he explicado tenedlo en cuenta para o tenerlos en la tabla o desecharlos y por último tenemos estos dos ítems de aquí que te permiten jugar con el tema de los trinkets ya que como el personaje solo puede tener ocho objetos tener en consideración trinkets que encima hay bastantes muy buenos y que vamos a ver lo que hacen van generando trinkets y te permite tragarte los trinkets aquí veis que han generado bastantes pues realmente el que tengo aquí en la tabla que es claro este efecto solamente se va a mantener mientras tengáis este objeto en la tabla pero está bastante bien porque si vais encontrando trinkets a medida que recibís daño tenéis un 5% de probabilidades de tragaros el trinket y si lo tragáis pues lo vais a tener el efecto sin tener que tenerlo ahí abajo a la izquierda y podréis coger más trinkets y beneficiaros del efecto de los trinkets y bueno esto ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo he intentado estructurarlo de una manera que se entienda que sea pues eso en plan que vosotros podáis realmente entender y ver directamente lo que hacen los ítems espero que hayáis aprendido y realmente todo esto que he dicho yo también lo voy a aplicar para mis partidas con este personaje cuando lo use que realmente aún no me he hecho ninguna partida en serio me he informado y he estado leyendo y se supone que esta es la mejor manera de jugar con él pronto lo pondré en práctica en Twitch así que si queréis seguirme en Twitch ahí lo tenéis para ver realmente cómo se juega ya a nivel de partida de verdad y bueno nada nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima ¡Gracias!